Visión, disciplina, pasión. Rudy Álvarez presenta Huellas del Éxito. No es lo mismo reaccionar que responder. Debemos de adoptar una nueva mentalidad sustentada en la responsabilidad o habilidad para responder. Responder en vez de reaccionar. Hay una diferencia abismal entre reaccionar y responder. Cuando reacciono, me lleno de emociones, temor, miedo ante lo que sucede. Cuando respondo, pienso, analizo lo que está sucediendo y elijo una acción para solucionar lo que está ocurriendo. Esto es responsabilidad o habilidad para responder. Y es en nuestra respuesta y no en nuestra reacción donde radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Reaccionar y responder no son sinónimos. Mira este ejemplo. Si un perro se acerca a mí y me ve como su almuerzo, o sea, me quiere morder. Reaccionar es asustarnos, sentir miedo, estresarnos, paralizarnos. Responder es lo contrario. Es alejarme de él, buscar ayuda, buscar algo para defenderme, correr, subirme a un árbol para que no me muerda, alejarme del peligro y continuar mi camino. Esto es responder. Tenemos que entrenar el músculo de la responsabilidad. Reaccionas ante la dificultad, ante la adversidad, te llenas de temor, de miedo, te paralizas, te quejas, eres la víctima o respondes. Eres respuesta, observas, analizas y eliges una acción para hacer la solución para tu familia, iglesia o empresa. Víctor Frank decía, hemos levantado la estatua de la libertad sin haber construido primero la de la responsabilidad, que es nuestra habilidad para responder a la dificultad. No es lo mismo reaccionar que responder. Debemos ser respuesta a lo que está sucediendo. Éxitos.